Sí, la verdad, todavía le falta un poquitito. Estaba muy ansioso dardo con esto, pero bueno, lo importante es que lo estamos terminando de concretar. Estamos a unos tres meses de empezar. ¿A funcionar acá? A funcionar, sí, por supuesto. Bueno, el proyecto está consolidado. Vemos mucho interés de la parte externa por este tipo de productos. Lo que vamos a hacer puntualmente es hoja texturizada para consumo humano. Y también algunos productos que van a salir con condición de humanos, pero que lo vamos a utilizar en nutrición animal. ¿Ustedes ya estaban haciendo para nutrición animal? Para nutrición animal estamos haciendo. Contamos con una redistribución muy amplia. Llegamos a 14 provincias y lo hacemos a través de distribuidores, de técnicos referentes. Y lo importante de todo esto es que seguimos creciendo en el día a día en la parte de nutrición animal. Y también pensamos en adicionar esto para poder innovar, para poder lograr productos que sean importantes para la transformación y generar valor agregado regional. Una cuestión que me parece que es importante y difícil debe ser para llegar a un producto que tenga consumo humano. Sí, por eso la estructura de este galpón, si ustedes lo comparan con la otra infraestructura que hicimos para consumo animal, este galpón tiene una estructura que está adaptada a las normas que piden para consumo humano. Y bueno, hoy vamos a hacer productos, ya te digo, para la parte humana y para la parte animal, que van a salir con condición de humanos, pero que son sumamente importantes para terminar nuestra paleta de productos y terminar de brindarle una muy buena asistencia y una muy buena calidad nutricional, fundamentalmente, a la producción de leche. Proteico, ¿no? Proteicos, en el caso de la texturizada, que tiene un nodo degradable mucho más alto y podemos llegar al intestino con una mayor proporción de aminoácidos. La concentración de nutrientes es el otro objetivo, porque la vaca ha crecido mucho en producción, casi un 33% se han incrementado los requerimientos nutricionales, pero genéticamente el consumo de alimentos solo creció el 15%, entonces hay una necesidad de concentrar cada vez más los nutrientes. Y por otro lado, la necesidad importante que tienen los sistemas argentinos, que es la parte de almidones, porque proteína nos sobra tanto de la recolección del campo, como la proteína que se aporta por expeller, por pele de girasol, por pele de trigo. Tenemos muchas fuentes proteicas en Argentina. Eso no es una necesidad, sí es una necesidad de la transformación de los almidones, porque tiene un límite de inclusión. Bueno, y hablaba recién, y volvemos y seguimos con el mismo tema, lo que tiene con el agregado de valor en origen, que esto es lo fundamental y lo que resaltaban los funcionarios que hoy estuvieron acá. Sí, correcto. El tema de dar valor agregado es como lo dije en el discurso, creo que hablamos mucho de valor agregado, pero son pocos después los que emprenden y realmente generan proyectos de valor agregado. Creo que este macro insumo lo tenemos alrededor nuestro, y tenemos que darle valor agregado, y solamente lo que yo estoy haciendo es un paso más. O sea, le podemos extraer el aceite, y después la extracción de aceite es otro paso el que yo hago, pero todavía quedan tres o cuatro pasos más hasta llegar a un concentrado proteico del 90% proteína, que eso sí es una necesidad para el mundo, no para Argentina, la escasez de proteína. Ese es el problema mundial que tiene la nutrición. Lo que va a faltar en todo el mundo es proteína y no energía, en definitiva. Esa es la demanda que tiene el mundo de acá a 30 o 40 años, es el tema proteico. A este acontecimiento se refirió luego el intendente de Ordóñez, Gerardo Brunori. Estoy muy contento poder estar en la inauguración de esta empresa de Bionutri, que se sigue ampliando. Felicitarlo a Leandro, a toda su familia, a todo su equipo de trabajo, porque nos sigue sorprendiendo en tan poco tiempo, con todas las industrias que ha puesto en nuestra localidad. La verdad que se merece lo mejor para él. Ojalá esto contagie a gente que puede hacer también emprendimiento importante, que por ahí no lo hacen en la localidad. Y bueno, seguir estando a la par de todos estos emprendedores y seguir apostando a la región, a que realmente el valor agregado sea una realidad y que nos cambie la situación económica de la región, porque yo creo que no es lo mismo vender grano que vender estos productos, que significa una entrada de plata muy importante para la región y la mano de obra, porque hoy Leandro me estaba contando que en esta planta más o menos se va a hablar como de entre 15 y 20 personas trabajando, porque no tiene techo, ya está anunciando otra proyección de que son las harinas blancas. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Ojalá haya mucho Leandro en Ordóñez y en el Regio. Bueno, y por otra parte, también el orgullo de que Ordóñez haya sido sede de esta jornada de agregado de valor en origen que reunió a más de 300 alumnos de distintos establecimientos. Sí, la verdad que sí. También tenemos que agradecer a esto en el gobierno de la provincia de Córdoba, al Ministerio de Agricultura, al INTA, a la Universidad de Villa María, a la agencia Córdoba Joven, que sigan con esta jornada en la segunda provincial de valor agregado y muchas capacitaciones que llegan al interior de los pueblos que, bueno, mucho antes no la pudimos tener. Creo que estos los chicos hoy se van aprovechando esta jornada muy importante, demostrando y aparte teniendo la posibilidad de que un emprendedor joven como es Leandro hoy puede estar inaugurando y donde puede contar de que, bueno, son sueños y que los sueños se hacen realidad si uno quiere. Hay que poner, como se dice, mucho énfasis en esto y la verdad que nosotros tenemos muchos buenos ejemplos como es Usina Láctea, Bionutril, otros chicos que están en el parque, las aceiteras. Ojalá siga la región y la zona industrializándose porque, bueno, a nosotros, a Ordoño, nos cambió mucho a partir de los últimos 10 años que estas empresas se han localizado en nuestra localidad. En el acto estuvo presente la diputada nacional por UNA, Adriana Nazario. Sí, la verdad que fue una sorpresa escucharlo al señor que se acordaba que habíamos estado en una reunión hace como 14, 15 años y yo siempre hablando de esto, de crear valor, de la posibilidad, como fue hoy realmente una charla muy linda con los jóvenes, de la posibilidad que tienen los chicos de lugares pequeños como este de poder estudiar y desarrollarse en esos lugares. Y si no es a través de empresas, de empresarios que tienen coraje para quedarse y generar mano de obra, a veces es difícil, pero ese es el camino. Bueno, me gustó muchísimo que en las charlas se habló de desarrollo regional, de desarrollo local, esto está muy bueno, así que me parece muy bueno, ya el segundo año que está Dardo lo organiza y si Dios quiere para el año que viene va a ser más grande todavía. Por ahí, diputada, lo que hace falta siempre también son políticas, ¿no?, de Estado para poder llevar adelante todo esto. Sí, justamente, es fundamental. Y la política la tienen que hacer desde el intendente, la provincia, la nación, y a veces que se coordinen las tres áreas medio difícil, pero sin embargo, cuando funcionan como fue en este caso. Cuando yo estaba en el Ministerio de Producción, Dardo era intendente, y bueno, trabajamos en el armado de un parque industrial. ¿De qué manera? Bueno, tratando de eximir de impuestos a las industrias que se erradican, Dardo tratando de facilitarle desde las herramientas para arreglar una calle dentro del parque hasta exenciones impositivas. Es la forma porque de la nada no se crea valor, es necesario comenzar bien desde el principio, tratando de que las empresas se erradiquen en estos lugares. Diputada, la última que le hago, se trabaja, usted ha hablado de trabajo más comunado, ¿no?, entre municipalidad, provincia, gobierno nacional. ¿Hoy hay más acercamientos, se trabaja un poco mejor? Sí, 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 por supuesto que sí. Córdoba fue muy discriminada en los últimos ocho años pasados, y gracias a Dios las cosas han ido cambiando con mucho esfuerzo. Córdoba es muy importante para este país, no se la puede ignorar como se hacía en su momento. Finalmente dialogamos con el legislador provincial de Unión por Córdoba, Dardo Iturria, quien cuando era intendente de Ordoñez, puso en marcha el área industrial local. Sí, bueno, uno no deja nunca de ser intendente, la verdad que le sale el intendente a pesar de que soy legislador. Y la verdad que yo la escuchaba a Adriana, y tuve la suerte de ser intendente cuando era ministra de producción, y en este soñar de este intendente y esta locura de tratar de imponer o incorporar un parque industrial en nuestra localidad que era 100% agrícola, parecía una locura. Y me encontré con alguien que entendió, venía del palo de la industria, y entendió, me dice, te vamos a dar una mano, vamos a aportar recursos económicos para que puedas adquirir un predio para que se instale el parque industrial. Y la verdad que yo le decía hoy, más allá vino para la inauguración, cuando se instaló la aceitera que hoy produce biocombustible, y que nos acompaña hoy nuevamente para mí, es una alegría inmensa de lo personal, pero lo más importante es un poco lo que decía ella recién en la nota, esto que en algún momento se planteaba del concepto agregado de valor en origen, que mucho tiempo se habló, para mí, un concepto equivocado, granero del mundo, y que le damos de comer al mundo, y en realidad lo que generaba materia prima. Darle comer al mundo es esto, una empresa de esta característica, donde agrega valor, y no solo lo empezó con el caso de núcleos para alimentos, para animales, hoy está trabajando para humanos. Yo creo que este es el camino, la dignidad de la persona pasa a través del trabajo, para que haya empleo tiene que haber empresas, para que haya empresas tiene que haber empresarios. Entonces, cuando articulan los gobiernos nacionales, provinciales y locales, a través de promoción industrial, nosotros en nuestro caso, en Ordoñez, nosotros en el caso de Leandro, le hemos donado un terreno para que pueda hacer esta inversión, y no le cobramos impuesto a la industria, sí al comercio. Entonces, esto genera indirectamente algo muy importante para nuestro pueblo. Hoy más de 300 familias viven de la industria. Cuando yo asumí en el año 99, solo 6 familias vivían de la industria. Quiere decir que aquel soñador, aquel proyecto que parecía loco, hoy lo vemos y es una realidad, y seguramente va a seguir creciendo.